Mi nombre de contenidos digitales. ¿Tu nombre? José Ramírez. Téngase por entendido que la circulación de contenidos digitales tiene, comprende toda imagen audiovisual y registro de audio que aporte a que se le pueda construir y hacer crecer el valor de contenido con una imagen para esto en la participación. Necesitábamos de pronto objetivizar la comunidad y dar un primer paso y era conquistar a los aliados, a las personas para completar y para darles forma a esto. Socializar por los medios. Esto lo estoy decantando de la puerta de cada una de las personas que estuvimos ahí presente y vio, de pronto aportó su grano de arena. Eventos. En los eventos hubo un aporte en el que estuve en cuenta que fue tenerlo, cada evento un espacio como este, como una oportunidad para llegar y abordar a nuevas personas y tratar de encontrar los posibles aliados también, como en un principio se habló, y personas que pudieran vincularse de forma productiva al proyecto y hacerlo, apalancarlo socialmente de una forma u otra. En la experimentación, publicidad, eso fue claro, todos tuvieron acuerdo en eso, cohesión. Hubo un aporte cargado de crítica, crítica constructiva, sana, para este proyecto y para cualquier otro proyecto que quiera emprender, vi que eso era una constante. ¿Qué quieres? ¿Cuáles son los recursos? ¿De dónde va a salir esto? Concretar, priorizar, organizar desde el fundamento de todo lo que se estuvo hablando, fue una constante y una herencia oportuna al final, que era la presentación y un plan de negocio. O sea, finalmente, si esto ya tiene el PCD, o si no lo tiene, hay que tener el decantado de todo esto en una propuesta. Si es un servicio lo que se quiere vender o presentar. Ok, ¿y la acción concreta? La presentación de un plan de negocio y el PCD. Vale, perfecto. Gracias. Ok.